El Pueblo de Dios El Pueblo de Dios Por ti, patria esperada No apaga el desierto su fe Por ti, patria esperada Enciende su marcha el amor Por ti, patria esperada Por ti El nuevo Israel peregrino Va siguiendo en voz de una cruz La nube que alumbra el camino A través de un mundo sin luz El cielo es el reino futuro Nueva tierra de promesión Que orienta los pasos seguros De este nuevo Pueblo de Dios Por ti, patria esperada Encuentra ligera su cruz Por ti, patria esperada No apaga el desierto su fe Por ti, patria esperada Enciende su marcha el amor Por ti, patria esperada Por ti, patria esperada Por ti En busca de paz En busca de paz y de aliento En busca de paz y de aliento De verdad, de luz y de amor Escucha su llanto angustiado Por ti, patria esperada Que acompaña el triste marchar No desceso a andar fatigado Va al señor Buscando tu hogar Por ti, patria esperada Encuentra ligera su cruz Por ti, patria esperada No apaga el desierto su fe Por ti, patria esperada, enciende su marcha el amor, por ti, patria esperada, por ti.